Un pésame, de verdad, unas condolencias que dar. Antes de pasarle a usted, señor Fabián, también voy a hacerme parte de este momento porque falleció esta mañana temprano la hermana menor de mi mamá, Aminta Valerio en La Vega, era una fiel televidente de este programa. Tía Aminta tenía complicaciones de salud desde hace mucho tiempo. Esta mañana lamentablemente partió a la casa del padre. Mi abrazo para todos mis tíos, para mi mamá principalmente, la familia Valerio Cruz en La Vega. Bueno, nos unimos al dolor también, Griselda, de tu tía. Y aprovechamos el momento para darle un abrazo de solidaridad a nuestro compañero y hermano Federico Vasilis. Falleció su madre de 80 años, ya nació en La Vega. Doña Mercedes Aspasia Gómez. En este momento sus restos están siendo velados en una funeraria de la ciudad capital y mañana se le dará cristiana sepultura. Así es que agradecemos mucho a Federico Vasilis, que en los inicios de nosotros, pues nos ayudó mucho desde Nueva York con unos reportes. Eso nunca lo voy a olvidar. Aprovechamos el momento final del programa para darle este abrazo a ese gran bajador de la televisión, Federico Vasilis, por el cedo fallecimiento de su señora madre, Doña Mercedes Aspasia Gómez. Paz eterna a su alma. Chicas, bien, solo nos resta.